Es que es más sencillo. Que esta pasión que es mía y solo mía, de nadie más que mía, la matas tú, o la mato yo, le disparas tú, o la disparo yo, cocuyos, una estampida de cocuyos, que muelan dentro de mi cabeza. Y mi lado está increíble, incertidumbre, que no sabe terminar de cocuyos, una estampida de cocuyos, que siento siempre se piso de ellos. Una comparsa, cannavalera, alguien da vuelta, así es Miguel. Una comparsa, cannavalera, alguien da vuelta, así es Miguel. Mírame, 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 inyéctame tu amor aquí, directo a mis venas, con fuerza desmedida, quiero sentir tu vibra, amiga. Me está hirviendo el corazón, no te das cuenta y no lo ves, en mi pecho hay redobles de timbales, unos cuantos rituales, nomás para invocarte. Cocuyos, una estampida de cocuyos, que muelan dentro de mi cabeza. Y mi lado está increíble, incertidumbre, que no sabe terminar de cocuyos, una estampida de cocuyos, que siento si estás en mis sueños. Una comparsa, cannavalera, alguien da suelta, así es Miguel. Una comparsa, cannavalera, alguien da suelta, así es Miguel.